Que onda mis amigos sean bienvenidos a un nuevo video de su compa 1028 el corre caminos aquí esta ocasión de nueva cuenta en World Truck Driving Simulator mis compas y pues el día de hoy traemos un Ford Cargo directamente de la empresa de Best Buy y pues para los que no conozcan la de Best Buy amigos pues es una tienda que vende pues electrónicos y chingadera y media muy bien amigos el día de hoy nos vamos a trasladar de la ciudad de Lajes hasta Lauro Muller amigos con este doble mini remolque aunque desconozco por qué no se le haya puesto la esquina al segundo remolque ya que con otros camioncitos pues si se puede amigos pero con este la verdad desconozco qué es lo que haya pasado y recuerda mi amigo pues si te gusta la skin te la voy a estar regalando directamente en los comentarios o en la descripción tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer mi amigo y pues te invito a conocer el interior de mi automóvil bueno de mi unidad en este caso y pues como pueden ver tiene un diseño algo sencillo amigos pero pues lo adornamos como ustedes ya saben y es así como empezamos nuestro viaje mis amigos y quiero que en el transcurso del camino presten atención al motor amigos al sonido que va a producir el motor las revoluciones escuchen amigos escuchen escuchen cuando pase el cambio amigos escucharon ese sonido nos lo regaló un muchacho en nuestro grupo de whatsapp y únicamente nosotros lo modificamos ah pero chingada madre cabrón vean escuchen nada más qué belleza aquel vean escuchen nada más qué belleza y esa voz y 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 Música ¿Qué pasó amigos? Miren como viene bailando Viene bailando el segundo remolque ¿Ya vieron? Por el retrovisor Música Música ¿Qué onda con este? Música Música Ah ya descubrí por qué viene bailando amigos Música 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 Vean amigos, vean amigos ¿Cómo se va moviendo? Yo creo que hicieron mal esta madre Porque no, no, no está bien Música ¿O que debo de ir muy lento? Música 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 Lo siento amigos, ese era el problema Música 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 Chequen esa persiana mis amigos Música 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 Y traigo muchos carros atrás mis amigos, no me van a dejar bajar a gusto, son tres, no importa amigos, me vienen custodiando amigos, nada más que si es con esta pinche caja que traemos atrás, la extra, que viene baile y baile amigos. Esa pinche caja me pone de malas, vamos a tratar de irnos lo más lento posible, pero vamos a dejar que pasen estos que vienen atrás de nosotros para que no nos incomoden. ¡Avánzale! Bueno mis amigos, pues la verdad espero que les guste la skin. Como ya saben, pues la estaré regalando, hay gente que si le gusta usar este tipo de camiones en el juego. No todo es MAC amigos, no todo es MAC. Como ya saben, pues la verdad espero que les guste la skin. Por lo que quieran, pues la verdad espero que les guste la skin. Llegando a la rumorosa mis amigos Bueno, fuera Vamos de bajada pero de subida También está cabrón Una vez intenté subir con este mismo Y no sube el güey Le falta potencia Sube pero bien despacio amigo Vamos a dejar que pase el que viene Atrás de nosotros Y pues así es mis amigos Lo más lento posible Pero no traemos mucha dimensión Así que no No hay tanto pedo al bajar por aquí Ahora que haga una skin Perrona mis amigos Les prometo que voy a pasar por aquí Con doble remolque Para que no digan Ay pinche corre caminos Eres una nena güey Porque nada más andas bajando Con puro camión pequeño No mi compad También sé manejar grandes viejo Es más Mándame a poner un pinche tren en el juego Y créeme que te lo subo Porque te lo subo Te lo bajo Porque te lo bajo viejo Hijo de su puta madre Me ganó Nada más Que ya tenía Esta skin Y ya necesitaba sacarla Amigo Por eso Pero nada más Deja que me haga Una skin Chulísima Papi Y vas a ver Cómo Cómo la voy a subir O cómo la voy a bajar Deja que me$% Eje que te lo subo Venía bajando la sierra Con el freno de motor Ah, maldito estúpido ¿Por qué no se paran, güey? Neta ¿Sabes qué es lo que me molesta de estos cabrones, güey? Es que míralo, güey No se puede detener Se te avientan Son bien salvajes estos cabrones, eh No, pues amigo, déjame pasar De modo no nos quedó de otra Estaría padre que me... Ah, no, 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 ahorita no Chihuahua Estaría padre, amigos Que en las futuras actualizaciones Que hagan de este juego Es que le pongan un poco de inteligencia A los coches, mergo Porque cómo es posible Que se te avientan O sea, no te pueden dar tu espacio, amigo Deberían de darte un poco de espacio Yo sé que muchos al igual Van de hacer corajes con eso Ay, corre caminos No vas por tu carril No, amigo Acaso ves una línea Que separe ambos carriles Aquí no hay carril, amigo Aquí puedes Usar los dos carriles Para bajar o subir Nada más veamos Que no venga Algún otro Incómodo Un caracho Amarra bien este En las bajadas Pero en la subida Los que no han manejado Este Ford Cargo En la subida Créanme que van a batallar Pero También se agarra La buena experiencia Aquí Tengo un poco especial Habgo Tengo que aprovechuh Picarle Chau Para bajar Dispare Me B ahora si nos incorporamos a nuestro carril amigos muy bien amigos recuerda si quieres esta skin ya sabes lo que tienes que hacer únicamente suscríbete al canal por favor amigos si eres nuevo ayúdame a que crezcamos juntos amigos en este canal así podré seguir haciendo más skins ya que ustedes son mi motivación gracias a ustedes existo mis amigos y pues les deseo muchas bendiciones a todos y cada uno de mis suscriptores aunque se los voy a decir amigos no es por nada pero yo no sé por qué bueno también deberían de apoyar a uno amigos que es creador de skins luego muchas veces apoyan otros canales que no es por mala onda pero ni siquiera son creadores de skin amigos y pues ahí los andan apoyando y los otros vatos nada más parándose el cuello con skins que ni siquiera ni siquiera hacen amigos ni siquiera saben hacer y no es que yo diga que hay güey pichico recaminos tú sabes un chingo güey no amigos pero neta que buena onda mis compas pues hagan paro hagan paro a uno no sean así amigos y pues la verdad no lo voy a maniobrar amigos no lo voy a maniobrar porque pues como vieron ya me llamaron y pues amigos ya voy de salida yo no lo voy a poder maniobrar amigos pero pero es en serio amigos hagan paro uno que que fabrique skins no lo digo nada más por mí hay muchos más que fabrican skins y pues apoyen amigos apoyen esa gente que es la que verdad tiene talento no nada más por subir vídeos y subir vídeos y pues no manches por lo menos vas a subir vídeo amigo pero esfuérzate como ya vieron amigos pues ya los tengo que dejar mis amigos esto fue todo les manda un cordial abrazo un saludo el corre caminos y pues ya sabes amigos si quieres la skin de best buy completita te la voy a estar dejando en la descripción y esto ha sido todo mi amigo muy grande mucho y ahí andamos